Hola, ¿qué tal? Ustedes están acostumbrados a escucharme cantar, pero no hablar, ¿verdad? ¿Qué les parece mi voz? Yo mismo la escucho algo extraña, pero la verdad es que no estoy aquí para hablarles de mi voz, sino de mi larga, larga historia. Pues verdad, nací en el Ejimóbal de abril de 1970, hace exactamente 14 años, en el puerto de Veracruz, donde dicen que son las gentes más simpáticas de todo el país. Y yo soy representante fiel. Soy hijo de un papá y de una mamá como todos. Buen chiste. Mi mamá se llama Marcela D'Asteri y es una italiana guapísima, tan guapa como una estrella de cine. Mi papá es muy rey, español, alegre, mi compositor favorito, cantante y muy, muy, muy buen guitarista. También mi guitarista favorito. En fin, es mi amigo favorito. Mi hermano Alejandro tiene 11 años, o algo así. Y hasta hace muy poquito tiempo, era el único con el que podía pelear y jugar. Extraño las peleas con Álex. Ahora desde hace, desde el mes de enero, mejor dicho, tengo un hermanito que se llama Sergio Rey y apenas lo conozco. Ya tendré tiempo para estar a su lado. Mi infancia fue casi, casi igual que la de todos los niños. Digo casi porque la mía fue un poco más aventurera. Al lado de mi papá, que viajaba de un lado para otro y la mayor parte del tiempo nosotros con él. Digo! Digo!